Por favor alguien que esté cerca, dele la mano, estreche su mano, dile la restauración de todas las cosas. Dele la mano a otro y dígale la era de los jueces. Siéntese y permítame por unos 30 minutos, los bendigo, bendigo a los adoradores, los bendigo. Muchachos, qué placer es el hombre del sonido. Tenía mucho no te veía, qué bueno que estás con David. Aleluya. Reciba el saludo de parte de mi amada esposa. Dios me ha entregado una hermosa mujer, una negra lindísima. Y es un gozo estar aquí. Yo la dejé en el primer servicio de la mañana. De hecho, ella cuando iba a salir esta mañana me dijo, papi, ¿para dónde es que tú vas? Le digo, oye, yo creo que tú vas a tener que predicar hoy en el primer servicio. Y me dice, tú no me habías dado esa revelación anoche. Bueno, anoche estábamos en otra cosa. Y ella se quedó en el primer servicio. De aquí nos vamos rápidamente para el próximo servicio. Y qué alegría es estar con gente que amamos. Levante su mano, por favor, otra vez. Y diga conmigo, la era de los jueces. Es restauración. Quiero que, que, que basamente conmigo. Dios habla sobre Israel en el libro de Isaías. Busque su Biblia. Tome un lápiz. Porque más que cualquier cosa, quiero dejar un fundamento bíblico en eso hoy. Qué alegría es ver a gente extraordinaria. Isaías capítulo 1 revela una serie de hechos y facultades que, a simple vista, a veces, lo que miramos es la forma, pero no miramos la razón. Y al leer Isaías capítulo 1, vemos varias cosas que son básicas para nosotros entender que Dios quería crear cambios. No obstante, a que Isaías capítulo 1 es el centro de la restauración escritural e histórica de todo lo que Dios iba a hacer a partir de ahí. Y a la vez proyecta lo que Dios quería, lo que Dios tenía y a quien Dios ponía. Por favor, alguien que esté cerca, dile, Dios pone gente nueva. Dilo, 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 Dios pone gente nueva. Por eso, Isaías capítulo 1 revela el corazón del pueblo. Y además de revelar el corazón del pueblo, desde el capítulo 1, tú puedes hacer un estudio completo de Isaías, Jeremías. Retroceder hacia atrás, y ver todo lo que Dios quería hacer y concluir con Oseas y Zacarías. Porque en este capítulo no solamente manifiesta una condición de un pueblo, sino manifiesta una condición de una región. Otra vez que esté cerca, dile, jueces, dígalo, dígalo, dígalo. Yo sé dónde te quiero llevar. Y como consecuencia a eso, había seis formas que debía ser conocido en este capítulo para que usted viera lo que el Señor le estaba diciendo. Uno, Dios estaba hablando sobre lo que Él iba a establecer. Dos, el Padre estaba hablando sobre las personas que Él iba a mover. Por favor, dile a alguien, te van a establecer, pero dígale a otros, te van a mover. A ver, tres, tres, la otra cosa que Dios estaba diciendo era que Dios iba a ubicar. Por favor, esto sí es fuerte. Una cosa es que te establezcan, pero otra cosa es que te muevan. Y otra cosa es que te ubiquen. Ah, por favor, alguien debe tomar esa palabra hoy. Hay mucha gente, hay mucha gente que Dios lo movió. Hay otro que Dios, Dios lo estableció, pero todavía no lo ha ubicado. Hay personas que Dios en la ciudad le dijo, yo te voy a mover a una ciudad y te voy a establecer esta ciudad. Pero aunque tú estás en un sitio, Dios todavía no te ha ubicado. Cuando tú llegas a una casa, tú vas de viaje, tú vas de viaje. Y en ese viaje tú dices, voy, voy para tal sitio. Bueno, llegaste a la ciudad, ahora está buscando la dirección y en ese lugar te establece. Pero ahora te van a ubicar, van a mirar cuál es la habitación que te pertenece, cuál es la cama que te pertenece. A eso se refiere ubicación. Tú llegas a una mesa donde hay comida, ya tú estás frente a la comida, ya te estableciste. Pero ahora una cosa es que te establezca y otra cosa es que te ubique. Por eso es que los jueces que vienen ahora no vienen a establecer, vienen a ubicar. Por favor, alguien que esté cerca aquí, saque el dedo profético, dile, te van a ubicar. Dígaselo. La cuarta cosa que debes saber, la cuarta cosa que debes saber es que al estudiar y revisar eso, debe aprender a ver lo vivo muerto y lo muerto vivo. Si no puede entender eso, es probable que siga siendo normal. El hecho es que Dios le da una palabra y la soltó hacia una comunidad, hacia una región. Y cuando soltó esa palabra hacia una región, debía, debía verse muchas cosas. Pero como no tenían ellos la capacidad de poder ver y la ver a la vez la ilustración como venía, ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo sería? Por eso es que la palabra que está fluyendo aquí va a afectar la ciudad por completo. No, nadie dijo a mí. Afectar la ciudad por completo. Lo que estoy diciendo es que dentro de unos minutos, el que te ponga la mano se va a prender en candela. Lo que te estoy diciendo es que dentro de unos minutos, los que están fuera van a ser tocados. Los que están dentro van a ser tocados. Los que están viendo van a ser tocados. Porque es una palabra de resurrección, de cambio y de establecimiento. Cuando Dios se levanta para bendecir una ciudad, hay personas que Dios lo marca. Por favor, alguien que esté cerca, dile, de vida a muerte y de muerte a vida. Dígalo, dígalo, dígalo. Entender lo que es de vida a muerte y de muerte a vida es más que tomar una palabra. Porque Dios le estaba entregando una autoridad a esta gente para que pudieran darle resurrección a los que estaban muertos. Y porque hay gente que nada hace en vivo. Hay gente que nada hace en vivo. La idea es que los cambios que Dios quiere establecer tienen que ver más con la justicia que con la pura manifestación de la gracia. Es decir, la gracia es donde estamos. La gracia es donde caminamos. La gracia es todo. Caminamos por gracia. Vivimos por gracia. Comemos por gracia. Respiramos por gracia. No, levantamos por gracia. Es uno de los milagros más grandes que hace la gracia para mí dentro de lo que he estudiado. Es el dormir y despertar. Si tú no entiendes un día de esto, le hablo para entender lo que es el dormir y el despertar. Son unos seis ángulos que cada ángulo de esto tiene 13 acciones. Dios envía tu espíritu y lleva que tu espíritu descanse. Y otra vez la gracia dice, vuelve al cuerpo de nuevo. De manera que cuando tú duermes, es como si te murieras. Por eso en el libro dicen los que durmieron. Porque era una forma de morir. Hay gente que está morido. Hay gente que está muerto. Hay gente que está dormido. Pero hay gente que estamos despiertos. ¿Dónde están los que están despiertos hoy? Y ahora el aspecto es que Dios marcó una mujer. Probablemente esa mujer está aquí. Dios marcó un hombre. Probablemente ese hombre está al lado suyo. Un joven que está diciendo, yo veo que tengo una unción para darle resurrección a algo. ¿Sabe qué? Yo he quedado sorprendido. Porque yo pienso, yo pienso que hay cosas que no se entienden. Yo pienso que hay cosas que no se ven. Yo pienso que hay cosas que no se iluminan. Yo pienso que hay cosas que no se conocen. Sin embargo, lo que he visto es que nosotros no hemos limitado con lo poco. No hemos limitado con lo posible. No hemos limitado con lo que vemos. Pero hace unos días le dije a mi esposa, no, 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 no. Ya yo me cansé de ver brazos. Yo me cansé de ver oídos. Yo me cansé de ver eso. Quiero ver algo más. Porque lo que está diciendo es que le ha dado una unción para que algunos que están vivos se mueran. Y algunos que están muertos resuciten. El tiempo de resurrección se va a meter en esta ciudad. Y cuando se mete el tiempo de resurrección, los que te odiaban, ellos van a ver que el poder de Dios va a estar sobre ti. Los que pensaron que tú estabas en el suelo, alguien tiene que saber que Dios te va a levantar. Aunque el diablo no quiera que sea levantado. Al que esté cerca, dile, me voy a levantar. Dile, dile, me voy a establecer. Dile, me voy a establecer. Pero dile con autoridad, me ubicaron. Dile, me ubicaron. Dile, au robo sonara masena. Escucha esto, por favor. Si quieres quedarte de pie, quédate de pie. El día que Dios me reveló eso, yo estaba reunido con uno de mis profesores. Y él me dijo, tú no puedes ser más de lo que tu mente es. Y yo quiero dejarte esto hoy. Lo que tu mente no vio, tu cuerpo no lo va a experimentar. Y esa noche me acosté. Y cuando me acosté, que estoy dormido, en sueño, yo vi a un hombre que Dios le estaba poniendo un riñón. Y yo digo, eso es lo que viene esta noche. Desde que llegué al estadio pregunté, busca a toda la gente que le faltan órganos. Busca a toda la gente que le faltan brazos, que le faltan pies. Y los servidores me están mirando y se volvió loco el predicador. No, 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 no. A eso no, busca lo que le falta, un órgano, que le falta en pie. Alguien tiene que ver esto. Lo que te voy a decir es que ya tú no vas a orar por lo tradicional. Tú vas a orar por lo que nadie ora. Por favor, alguien está listo aquí hoy. Te darás cuenta que cosas que tú nunca habías escuchado comenzarán a pasar. Por eso, Él dice, te voy a establecer, te voy a poner. Y después de Dios trabajar con ellos tantos días, Él le dice. Porque no puede haber cambio hasta que no haya una manifestación de tu condición. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Quiero que hagas recto porque tú es muy fuerte. Cuando llegué al estadio ese día, comencé a mirar a todos los enfermos. Y me dijo uno, de ese lado están todos los que le faltan órganos. Y le dije, los miglagros nada más vienen por ese lado. Nunca había visto tantas personas, Dios ponerle riñones. Nunca había visto tantas personas, Dios ponerle y cambiarle pieza. Nunca había visto familias enteras que le habían hecho operación de malcapazo. Que los malcapazos, Dios los convirtiera en carne de nuevo. Lo cierto es que cuando esta unción cae sobre un hombre, sobre una familia, sobre una ciudad. Las personas no lo saben de una vez. Esto es lo que más me interesa que usted sepa. Porque en Isaías capítulo 1, lo que Dios se está expresando es algo que aparentemente estaba escondido. Todos estaban, la condición de ellos no era fácil. Quiero presentarle la condición que tenía. La condición que tenía era esta. Por favor, levanta la mano izquierda. La condición que tenía era esta. Uno, lo primero que ellos tenían es que no estaban arrepentidos. Dos, estaban separados. Tres, la puerta se le había cerrado. Entender lo que es que la puerta se le cierre es la idea de que dice el historiador que el tabernáculo, el tabernáculo tuvieron que abrirlo del otro lado porque se destruyó en el frente. Como se destruyó la puerta del frente, la censuraron y una puerta que estaba buena, abrieron esa puerta que estaba buena. Por favor, alguien que esté cerca, dile, no ayude a Dios. Dile, no ayude a Dios. Dile, no, 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 no ayude a Dios. Dígaselo, dígaselo, no ayude a Dios. Como abrieron la puerta buena, ellos creían que estaban haciendo algo. Y los que estaban escondiendo su naturaleza. Hay personas que están escondiendo su condición porque no quieren que nadie la vea. Y es todo lo contrario. Tú tienes que dejar que la gente la vea para que Dios la pueda restaurar. La otra cosa que tienes que saber es que no solamente la puerta se le cerró, sino que la tierra dejó de producir. La otra cosa que tienes que saber, no bajen la mano izquierda, por favor. La otra cosa que tienes que saber es que los animales dejaron de parir. Y por último, la tierra y el cielo dejaron de trabajar. Es entender entonces el por qué en el capítulo 1. Dios le dice, después que se arrepintieron, después que confesaron, después que hablaron, después que hicieron votos, después que se fueron en la presencia de Dios, después que Dios le dice, no quiero tu luna nueva, no quiero tu ofrenda, no quiero nada. Porque si hay algo que yo aprendí, es que cuando tú estás desconectado de la gracia, Dios no te acepta nada. No importa lo que ofrende, tú sabes que, lo que te voy a decir a gente, a gente le va a hacer daño. ¿Sabes? Hay una mujer en la iglesia que un día yo le agarré el sobre y le dije, si él va yo aquí, aquí no aceptamos su ofrenda. Tenga su ofrenda. Y me la llevó otra vez y le dije a la tesorera, mira, ni a ella, ni a él, ni a él le tome ofrenda. Pastores para la construcción, no acepto ofrenda de ellos. Yo no lo había entendido, pero cuando tú estudias el capítulo 1, los primeros versos, Dios le dice, no acepto sus ofrendas, porque tú no puedes ofrendar lo que tú criticas. Tú no puedes ofrendar en lo que tú murmuras. Tú no puedes ofrendar en lo que tú destruyes. Tú no puedes ofrendar en aquellas cosas que tú no quieres. Gente ofrendan, pero para luego criticar lo que ofrendan. Y Dios me dijo, no le aceptas ofrendas. ¿Sabes qué? Pasó una semana, pasaron semanas, pasaron tres semanas. Y a las tres semanas ella fue llorando y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. Yo estaba hablando en contra de la construcción. Yo estaba hablando de eso. Yo creo que en esta casa va a entrar una honra, un tiempo de gloria y de honra, de manifestación, de fe. Prepárate, que lo que viene te va a bendecir, te va a educar, te va a restaurar. Lo que estaba seco se va a restaurar. Lo que no estaba corriendo va a caminar. Porque el poder de Dios te va a honrar arriba, abajo, en el medio, adentro, en todos los sitios que vayan. Por favor, alguien que esté cerca, ponle la mano, ponle la mano, ponle la mano. Dile ofrenda y honra. Y Dios le dice, ya, ya, ya estoy cerrando. Dios le dice, entonces, es decir, después que se arrepintieron, entonces, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Por favor, esto sí es poderoso. Después, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Por favor, alguien que esté cerca, dale la mano. Dale la mano a alguien que esté cerca. Dile, serás parte de la ciudad. Quédese ahí, si quieres. Lo primero que yo quiero que revisemos, eso es lo que el Padre le dice en la primera frase. Observe que a quien Dios le habla, es a un hombre y le habla de restauración. A quien le está hablando, al hombre que le está hablando como restauración, tiene seis fundamentos sólidos. No le mencioné todo porque son muchos, le dejé nada más a la idea. Pero la otra cosa es que en ese ambiente, había 21 formas de poder ver cómo se podía restaurar un juez. Porque una cosa es que se restaure, pero otra cosa es que se reponga. No, 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 no lo agarró. Es el mismo aspecto de establecer y ubicar. Dios puede restaurarte, pero no quiere decir que a todo el que Dios restaura lo ubica. Hay gente que Dios lo restaura del pecado, lo restaura de la caída. Pero hay gente que Dios lo marcó reubicado. Hay gente que Dios lo reubicó en el mismo proceso de la restauración. Y en el mismo proceso de la restauración viene la reubicación. Y en el proceso de la reubicación viene la reinserción. Y en la reinserción viene la dirección. Y en la dirección viene la visión. Y en la visión viene la... por favor levante la mano y en la visión entonces viene la manifestación de la palabra establecida, hay gente hay gente que Dios lo va a restaurar hay gente que Dios lo va a reponer pero es probable que Dios te responga y tu ministerio esté vivo, hay ministerios que están vivos pero ya están vivos, usted lo ve por internet, usted lo ve por la radio pero separó su proceso porque si Dios te reinsertó entonces va a seguir pero usted se da cuenta cuando un ministerio ya está vivo, está vivo pero no implica que Dios otra vez vuelve y lo ubica, ellos están en el aire pero tú te das cuenta cuando el ministerio se detuvo debe entender lo que Dios se está diciendo aquí porque lo que quiero ubicarte es que Dios le dice voy a restaurar tus jueces debe entender algo seis formas como ellos estaban pero que te dije que era muy larga pero yo si te quiero explicar que no era que no habían jueces habían jueces la ciudad estaba lo que no habían era hombres y mujeres que tuvieran la boca de Dios no era que no habían ministerio había ministerio pero había ministerio que no le estaban dando el fluir a Dios para que Dios hiciera lo que él quisiera había ministerio que se estaba predicando pero estaban predicando por la mitad porque ellos no querían chocar con los líderes políticos económicos tradicionales ellos decían nosotros no podemos decir eso porque vamos a chocar con fulano la otra cosa que debes saber es que muchos de ellos eran mantenidos por el sistema como eran mantenidos por el sistema ellos decían yo no voy a chocar con el sistema por favor el que esté cerca vuelve y dile yo voy a ser ubicado como no querían chocar con el sistema entonces la mayoría de jueces dejaron de ser jueces pastor porque no eres juez porque está en la silla eres juez porque tu palabra tenga autoridad si tu palabra dejó de tener autoridad dejaste de ser juez si tu palabra dejó de tener rigor dejaste de ser juez por esa razón los jueces pasaron por un proceso fuerte y Dios le dice lo que ustedes necesitan es que se restaure los jueces claro para algunos algunos erudictos por ejemplo por ejemplo TJ dice que lo que ellos querían era que se restaurara los gobernadores pero habían gobernadores me gusta la forma en que Larry Larry utiliza con mucha astucia él dice él dice habían habían líderes pero no había voz de Dios el problema no es que hayan me voy a meter en problemas el problema no es que hayan pastores porque pueden haber pastores el problema no es que hayan evangelistas pueden haber evangelistas el caso es que ellos dicen es que lo que necesitamos ahora no es un pastor no necesitamos un evangelista no necesitamos no necesitamos un maestro no necesitamos no necesitamos un salmista necesitamos un juez pero 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 por qué necesitamos un juez lo que sucede es que aquí el problema aquí no es que la iglesia se han cerrado el problema aquí no es que los salmistas han dejado de establecer el problema aquí es que el sistema le puso una línea hasta donde pueden llegar y como le puso una línea hasta donde pueden llegar nadie lo puede romper solamente lo puede romper alguien que tenga voz de juez una mujer que tenga voz de juez eso para de una forma que lo sepa más es como cuando el diablo te marca un punto hasta donde tú creces hasta donde tú dices es como cuando satanás te dice tú vas a llegar bien hasta el 25 del 25 en adelante todo te saldrá mal es como cuando tú levantas un negocio y desde que llega un millón vuelve hacia atrás otra vez porque el sistema te puso una marca el sistema te dijo tú vas a llegar hasta ahí es como cuando tú levantas una casa y le pones 25 bloques no puedes ponerle más lo que he venido a poner hoy como juez a declarar que la marca que el diablo puso se quita hoy por favor alguien alguien dice amén hoy hoy se rompe toda marca y se ve establecer lo que Dios te dijo aunque el diablo se levante aunque se levante quien se levante hoy es el día donde la era de los jueces va a regresar va a regresar se van a levantar personas con autoridad mujeres con autoridad es probable que al lado suyo este el hombre más poderoso que Dios levante en la ciudad la mujer más poderosa los jueces van a caminar en la calle de nuevo alguien adora a Dios aquí por favor ahora habían principios habían principios muy sólidos ¿sabes por qué? porque cuando yo estudié eso a mí me sorprendieron tres cosas casi cuatro pero tres uno la primera cosa que me sorprende es que Dios direcciona la palabra estúdielo no tengo el tiempo para hacer un estudio completo Dios direcciona la palabra hacia los que estaban afuera ojalá alguien puede entender eso porque porque Dios no direccionó la palabra a los que estaban dentro del tabernáculo porque debió hablarlo con los que estaban arriba con los con el sacerdote que estaba durmiendo con el salmista que estaba tocando con los que estaban tocando los cueros los cuernos los que panderos debía tocarlo con el portero que estaba ahí con el profeta que estaba ahí en el lado el lado izquierdo debía ser con aquellos que estaban cuidando y regando el incienso dije no 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 yo voy a dirigirle la palabra a los que están fuera hay un principio que se llama el principio de la unicidad el principio de la unicidad es uno de los conceptos de guerra los conceptos políticos y el concepto económico más antiguo pero viene de estos tres sentidos viene de la ley de la permanencia el principio de la unicidad viene de la ley de la permanencia la idea es que nadie que no se une no puede permanecer ojalá ojalá esto por eso es mejor dos que uno por eso es mejor dos que uno por eso es que la alianza con un hombre correcto y con una mujer correcta te da permanencia la alianza con alguien que tenga una visión correcta un hombre con una visión correcta te da permanencia ahora debes saber que es una que es una visión correcta porque si no sabes que es una visión correcta una visión correcta no es algo que quiere proyectar su nombre por eso es que hay gente que yo no hago alianza con ellos porque ellos no están pensando en ti ellos están pensando en ellos ellos están envueltos de ellos ellos tienen un mundo de ellos solo ellos solo están ellos se van a morir ellos se van a podrir y ellos van a desaparecer alabado sea Dios pero el que tiene el concepto de la unicidad dice yo no puedo crecer solo yo no puedo guardar todo lo que tengo tengo que impartirlo el que tiene el concepto de la unicidad no está mirando el tamaño no está mirando el color no está mirando no está mirando lo mucho lo poco él dice yo sé que si yo bendigo a 10 mañana seremos 200 si yo bendigo a 200 mañana seremos 2000 si yo bendigo a 2000 mañana seremos 15000 lo que estoy viendo es que aquí hay gente que tiene el concepto de la unicidad y el concepto de la permanencia alguien dice amén ahora Dios basado en eso dice yo restauraré los jueces el otro principio que deben saber es que muchos de los que estaban afuera eran personas que habían caído como como las personas habían caído los tenían acusados los tenían diferentes satanás no persigue a una mujer que no tiene propósito satanás no persigue a un hombre que no tenga visión es decir que la persecución no viene por el hombre viene por la visión mientras más alta es tu visión más grande será tu persecución pero esto indica que si tu persecución es grande tu gloria será grande por favor alguien está aquí por eso es que en medio de ese proceso el direcciona a los que estaban fuera los que estaban tomando sol los que estaban en medio por eso es que yo creo que esa gente que están allá afuera esa gente que están allá en el patio escuchando la palabra lo que viene sobre ellos es poderoso lo que viene sobre los que están fuera es poderoso ellos van a ser tocados ellos van a ser tocados la palabra vino sobre los que estaban fuera pastor los que estaban dentro no querían si pero los que estaban fuera eran los que estaban cogiendo sol eran los que estaban siendo perseguidos y eran los que no estaban siendo tomados en cuenta esto nos ayuda a entender cómo funciona la redención por eso Dios le dice voy a restaurar tus jueces porque la restauración de los jueces no era solamente el aspecto de ellos levantar a un hombre o una mujer que tuviera voz porque había muchos que hablaban pero entender lo que es el hablar de los jueces por favor abre tu oído abre tu oído y si alguien está cerca dile no me tope ahora porque quiero explicarte algo el hablar de los jueces era algo más que decir una palabra los antiguos tenían una expresión para hablar en el aspecto de los jueces que a mí me edifica bastante porque esa expresión que se llamaba sonar era como como un era como algo grato a la autoridad de manera que esta palabra sonar una expresión terger que lo que significaba es el hablado cualquier persona podía hablar pero había una distinción en el ambiente cuando el juez hablaba había una distinción y de ahí es que viene la palabra atalaya es decir atalaya no es porque está arriba porque tú puedes estar arriba y hablar y nadie y nadie escucharte tú puedes estar en una posición alta y que nadie te mire atalaya es porque donde tú hables no importa donde esté la atalaya si está arriba si está abajo si está escondido si no está escondido cuando él habló la gente interpreta su voz la gente deduce su voz y es de la palabra sonar y viene de la oye oye viene del contexto afectar lo que indica es que cuando el juez habla automáticamente afecta todo o lo afecta para mal o lo afecta para bien pero Dios sabía que lo que ellos necesitaban era alguien que afectara alguien que tuviera una voz para declarar alguien que tuviera una voz para establecer alguien que pudiera decir llegó mi tiempo alguien que pudiera decir llegó mi era alguien que pudiera decir llegó mi temporada sabe que se van a levantar jueces aquí por favor atento a esto atento a esto ahora los que estaban fuera muchos muchos pensaron que nunca se iban a tomar jueces de los que estaban fuera cuál era el problema el porqué Dios quería tomar los que estaban fuera porque los que estaban dentro tenían tres condiciones que es lo que le quería decir que ya lo eliminaba uno se acomodaron como se acomodaron los jueces no estaban para acomodarse porque ellos tenían que vivir siempre decretando siempre estableciendo siempre limpiando siempre dos no solamente se acomodaron sino que ellos dejaron de salir ellos estaban ya en la zona porque tú puedes acomodarte pero seguir saliendo alguien dijo a mí eso es como tú tener una casa y tener una mejor casa una cama y tener una mejor cama por ejemplo cuando mi esposa y yo nos casamos ella 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 se le metió una gloria fuerte y la gloria que se le metió después de nosotros tener unos meses casados ella sembró el juego de habitación sembró el juego de habitación sembró sembró la nevera sembró la estufa sembró un cuadro que yo tenía de Israel y cuando yo entro a mi habitación encuentro una colcha y me dice papi ahí descansaremos y yo digo bueno ahora si es verdad se puso loca mi mujer y le digo mami que fue tú dijiste que el que siembra cosecha yo vi una familia que no tenía nada que no lo puede comprar y yo lo que hice fue que yo le di todo por favor alguien puede aplaudir al rey de reyes y Dios luego vamos a un lugar y una mujer rica se acerca a ella yo estoy predicando porque no fue donde mí que soy yo el que estoy predicando yo estoy en el play predicando y la gloria cayendo pero la mujer va donde ella va donde ella y le dice mire este reloj es de oro macizo Dios me dice que usted tiene que comprar algo yo no sé que es esta cadena es de oro macizo este anillo es de oro macizo este guillo es de oro macizo véndalo compre y guarde alguien por favor alguien que esté cerca dile viene la era de los jueces alguien dígame entonces lo primero que ellos hicieron que fue se acomodaron segundo dejaron de salir y la tercera cosa que pasó es que ellos no solamente dejaron de salir sino también dejaron de mandar ellos querían que la gente viniera no 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 que bajen aquí nosotros lo vamos a bendecir desde aquí Dios dice yo voy a levantar jueces diferentes yo no sé si están entendiendo la idea yo voy a levantar jueces diferentes yo voy a levantar jueces que aunque sean aunque yo lo enriquezca ellos van a seguir siendo hombres común aunque yo lo enriquezca ellos van a seguir siendo mujeres común yo voy a levantar jueces que un día estén en un millón de personas y otro día estén con 20 personas voy a levantar jueces que un día ellos estén en una ciudad gigante y otro día estén en una ciudad pequeña voy a levantar jueces que ellos puedan caminar en la calle, saludar a la gente pero sabe que, lo que el enemigo tenía, que era lo que el más le interesaba, fue que los jueces dejaron las calles no, no, esto para entender esto para entender esto es muy poderoso porque, tu sabes que yo entendí porque Latinoamérica tiene problemas, porque los jueces salieron de las calles como los jueces salieron de las calles, los delincuentes tomaron las calles, pero el día que vuelvan los jueces a la calle que las mujeres vuelvan a la calle a hablar lengua de nuevo el día que ellos vuelvan a la calle y digan, allí se va a meter Dios, ahí se va a meter Dios, ahí se va a meter Dios lo que va a pasar va a ser algo sorprendente yo creo que esta iglesia va a ser una iglesia de jueces una iglesia de mujeres poderosas de hombres poderosos que van a salir a la calle y la gente dirá, ese es ese es, ese es alguien tiene, ponle la mano dile, están hablando de mi ahora cuando Dios le dice voy a restaurar tus jueces hijo, con solamente restaurar los jueces yo no necesitaba más nada la iglesia no ha perdido otra cosa la iglesia lo que ha perdido tenían los maestros tenían los sacerdotes tenían los levitas tenían los que tocan tenían los profetas pero se perdieron los jueces el diablo estaba haciendo lo que quería el diablo estaba declarando lo que quería te voy a declarar algo en este tiempo de gracia viene una manifestación donde justicia donde Dios va a hacer justicia con el pueblo justicia en la política justicia en la familia justicia en el matrimonio justicia con los hijos justicia en la finanza ponle la mano a alguien dile viene justicia ahora los jueces salieron a la calle ¿sabe a quienes repusieron? a los locos Dios no repuso a los intelectuales claro que eran intelectuales claro que eran mujeres extraordinarias pero como no entendemos la redención creemos que a quien Dios va a poner es al que más lindo se ve que al que más lindo habla que al que el mejor traje tiene y Dios no se direccionó a los que estaban dentro sino a los que estaban fuera así que todos los que están allá afuera dale la mano dile están hablando de mí están hablando de mí porque es probable que la gente piense que tú estás atrasado y en ese momento hay dos cosas quiero presentarte dos panoramas dos panoramas que es interesante que tú lo conozcas antes de cerrar porque quiero orar el primer panorama tiene que ver con que muchos de los que estaban afuera no entraban no era porque no querían sino porque su condición se lo impedía habían pecado habían cometido cohechos habían errado no eran no eran aceptables frente a la sociedad y como no eran aceptables frente a la sociedad como iban a seleccionar a elegir un hombre de tanta autoridad una mujer de tanta autoridad como vamos a seleccionar esa mujer es una prostituta esa no ese es un ladrón ese no es un delincuente ese no pero hay personas que no saben que tú estás vivo hoy por puro milagro no saben que tú estás de pie por puro milagro no saben que tú caíste no fue porque tú quisiste sino porque te metieron el pie por dentro pero hoy vengo con una palabra de juez sobre aquellos que le ponen zancadillas para que algunos caigan en el nombre de jesús aquellos que se han levantado para ponerle zancadillas a los ministerios para ponerle zancadillas a los profetas para ponerle zancadillas a los levitas a los pastores a los ministerios a los empresarios prepárate que dentro de poco tiempo tú te vas a caer y te van a ver en el suelo pero si cambia será restaurado un tiempo de restauración viene donde Dios va a reponer todo lo que se rompió todo lo que se perdió todo lo que se fue alguien que esté cerca dile Dios me va a restaurar por dentro y por fuera aunque nadie crea Dios me va a restaurar la condición de esta gente era deplorable pero Dios había dicho voy a restaurar tus sueces tú sabes lo cierto es que en esta primera etapa este primer panorama tú a veces piensas que no tienes la condición y te voy a decir algo humanamente no tenían la condición humanamente no podían ser escogidos porque lo que habían hecho en su pasado era muy feo lo que habían hecho en su pasado no daba con las características que tenía tenía la política sobre los jueces pero hay un problema es que la iglesia quiere tomar el sistema los principios y las características de la política y la política es que tiene que tomar los principios y las características de la iglesia nadie dijo amén y esa gente que estaban ahí que lo habían enviado algunos a las ciudades de refugio porque no eran adecuados no entraron porque ellos no tenían la condición para sentarse en el frente había un manto que cruzaba en el medio de ese medio hacia atrás se sentaban los que eran menos y de ese medio hacia adelante se sentaban los que eran reconocidos lo cierto es que aparenta ser que todo lo que estaban delante no eran correctos frente a Dios para ser jueces y era lo que el pueblo veía para pero Dios cuando Dios marca una mujer cuando Dios marca un hombre cuando Dios marca un joven el diablo está mirando tu caída y va a señalar tu caída pero hay personas que Dios lo marcó y Dios le dijo aunque tú lo ensucies yo lo voy a limpiar aunque tú lo destroces yo lo voy a ubicar porque yo a él de él yo voy a hacer algo grande de ella voy a hacer algo poderoso sabe y hay un momento en la vida que tú mismo dices como humana que eres como humano que eres verdad lo que yo hice no fue bueno porque hay un momento cuando tú entras en convicción la convicción coloca al hombre como culpable la convicción coloca al hombre como no adecuado la convicción lo que te hace ver que estaba sucio que pecaste pero ahí viene la palabra de gracia y justicia donde Dios dice es verdad hijo que caíste pero antes de caer yo puse yo puse algo sobre ti antes de tú caer yo puse una palabra sobre ti y yo quiero que tú entiendas algo yo quiero que todo el que está aquí entiendas algo Dios ahora no solamente te va a levantar Dios te va a ubicar como juez Dios te va a poner para que tú seas el que declare para que tú seas la que hable porque aquellos que vieron tu caída ahora tendrán que ver tu gloria tendrán que ver tu manifestación lo que estoy viendo es que al lado tuyo hay una mujer le brosataraba sonaraya hay alguien que estaba caído y Dios le dice levántate hay alguien que estaba en el suelo y Dios le dice levántate hay alguien que no creían en ella no creían en ti pero ahora no solamente tendrán que creer te van a llamar te van a buscar te van a solicitar llegó el tiempo de gloria llegó el tiempo de fe alguien que adora al rey de hernero satarabasó y Dios dice Dios dice voy a levantar jueces ahora voy a restaurarlos ellos estaban esperando que el profeta iba a venir a marcar los que estaban dentro y de repente el profeta dice los que van a marcar son los que van a volver a las calles son los que van a volver a las montañas son los que van a volver a los barrios por favor donde están los jueces que se van a levantar aquí donde están donde están donde están donde están la gente que van a salir a la calle establecer lo que Dios le dijo donde están los que no le van a temer ni a la muerte ni a la enfermedad ni al diablo ni a nadie cuando los jueces comenzaron a salir a la calle la delincuencia tomó todo la crisis tomó todo pero cada vez que un juez salía recuerda la palabra sonar tarjera cuando ellos hablaban las cosas cambiaban automáticamente esa es la misma palabra que Jesús habló cuando él iba donde estaba el gadareno porque allí él no habló allí él no habló como profeta allí él habló como juez el juez no habla no habla para para ver el cambio el juez da un decreto yo hoy lo que estoy viendo es las mujeres que van a dar un decreto sobre su familia los hombres que van a dar un decreto sobre su familia pero si no hay nadie que se levante hay niños que se van a levantar porque hay niños que están en el vientre que van a ser poderosos hay niños nuestros hijos serán poderosos viva Dios en cuya presencia estoy que los que van a parir las mujeres serán niños que van a tener una gloria fuerte serán niños que van a cargar un manto de gloria extraordinario serán gente que van a fluir en gloria van a fluir en milagro van a fluir en fe pero lo que viene lo que viene te va a sorprender hay una mujer que le va se le va a calentar el pecho se le va a calentar la cabeza Dios diciéndole van a ser un niño poderoso van a ser un niño poderoso van a amantar agárrala lebros van a amantar niños que van a marcar la gloria alguien que tiene que saber alguien que tiene que saber que Dios es que te está diciendo Dios es que te está diciendo lo que viene lo que viene es sorprendente el diablo tendrá que soltar tu territorio toma tu territorio toma tu casa toma tu finanza alguien que esté cerca de ti dile juez déjalo ahí déjalo ahí déjalo en el suelo adora al rey de reyes por favor adora al rey de reyes es el día es el día el día de levantar jueces es el día es el día es el día tienes que prepararte es el día es el día de Dios levantar jueces sobre esta ciudad es el día es el día de vos llenas oh rababá jueces se levantarán es el día jueces se levantarán y jueces se levantarán es el día tienes que prepararte para los que vienen de vos se levantarán se levantarán jueces se levantarán al ganador y jueces se levantarán y jueces se levantarán jueces se levantarán jueces se levantarán escúchame 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 sigan ahí muchachos ahora hay un cambio hay un cambio de repente los manuscritos los manuscritos revelan dos cosas que a mí me rompieron estoy hablando del primer panorama y es que los manuscritos revelan un cambio de temperatura uno de los eruditos dice que la temperatura cambió ojalá los espirituales los carnales no escuchen esto los carnales no entienden eso los religiosos tampoco dice 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 THJ la temperatura cambió pero ven acá porque cambió la temperatura simplemente porque Dios diga voy a restaurar tus jueces el otro panorama que quiero enseñarte es que después del profeta dar la palabra tal como Dios le había dicho todo el mundo está a la expectativa todo el mundo está mirando como es como será porque ya la gente sabe que hay problema como Dios lo va a hacer por favor saque el dedo profético dilo dilo así mismo dile a ti no te importa dilo a ti no te importa dilo a ti no te importa porque hay gente que quieren que Dios utilice le expliqué ahorita el mismo principio de la política Dios dice no, no, no lo que voy a seleccionar ahora no va a ser así no lo voy a seleccionar ni que le hagan una ceremonia no yo voy a levantar una mujer que estaba abajo y la voy a poner arriba voy a levantar un hombre que lo estaban criticando y lo voy a poner arriba así te dice el Señor en el nombre de Jesús los que te criticaron los que vieron tu caída los que vieron tu problema Dios te ubica como juez de la ciudad lo que diga será tomado lo que establece será tomado la gente se dará cuenta que el tiempo profético viene llegó el día llegó el tiempo de explotar llegó el tiempo de crecer toda palabra contraria toda palabra y todo decreto todas palabras que te habían dado contraria esa palabra no funcionará todo decreto que te había enviado los reenvío con autoridad que tengo en el nombre de Jesús reenvío los decretos reenvío los dardos reenvío las heridas reenvío las palabras reenvío todas dichos mujer así mismo como has sufrido así mismo será la gloria que viene será una gloria grande viva Jehová lepros se levantará alguien adore a Dios pues se levantará se levantará tiempo de gloria tiempo de gloria pues se levantará y pues se levantará y pues se levantará se levantará y pues se levantará sobre esta ciudad así te digo en el nombre de Jesús que sepan que profeta ha venido a la ciudad antes que pasen dos años antes que pasen dos años tres cosas pasarán en tu ministerio uno habían cosas dardos que te habían llegado porque no había una sombrilla que te cubriera porque no había nadie que te cubriera tu esposa te había hablado ella había hablado contigo yo puedo ver como hace un año un año y dos meses ella te dijo papi tenemos que buscar a alguien porque no tenemos quien nos cubra pero hoy como profeta de Dios declaro que todo el que se levante contra ti morirá tiempo de justicia tiempo de justicia viene sobre tu ministerio tiempo de gloria viene sobre tu ministerio hoy cancelo cancelo al diablo cancelo la religión y pues se levantará estable todo lo que Dios sobre ti es hecho se levantará y pues se levantará se levantará y pues se levantará y pues se levantará y pues se levantará y pues se levantará la segunda cosa que va a pasar tienes que saberlo es que en este lugar está transitorio antes de dos años antes de dos años te puedo ver en una iglesia de setecientas personas setecientas personas la gente van a venir los que te criticaron van a venir los que se fueron van a venir los que te maltrataron van a venir porque la gracia de Dios te cayó porque se levantan muertes aquí en esta zona pues se levantará y pues se levantará y pues se levantará se levantará y se levantará sobre la ciudad por tu gloria será un proceso gradual de crecimiento y por último va a levantar otra iglesia hija esa iglesia la va a levantar en agua direcciona tu espíritu hacia en agua en vez de coger hacia la dirección de Puerto Plata será en esa dirección donde maltratan el profeta no reciben la miel del profeta hijo a partir de hoy tiempo de cosecha fructificará tu ministerio el hambre se terminó las deudas se terminó vendrán luego a preguntarte que pasó esos dardos nunca más te tocarán nunca más te tocarán es una señal profética de que está cubierto está cubierto hija está cubierto tu hijo tu hijo no será dañado tu hijo va a amar el ministerio va a amar la gloria si hay una cosa que sucede cuando no hay jueces es que los hijos de los ministros no quieren ser ministros pero este muchacho va a ser más poderoso que ustedes porque el va a caminar arriba de lo que Dios en el nombre de Jesús ahora ahora los jueces mujeres y hombres estaban en las calles y cada vez que caminaban por una zona que veían que no era correcta soplaban y venía el sonar cada vez que ellos hablaban todo cambiaba hoy quiero levantar jueces en este lugar yo creo que si hay algo que necesita esta ciudad es que se levanten dos o tres profetas que realmente crean que Dios lo llamó es que se levanten dos o tres evangelistas que Dios que crean que Dios lo llamó no estoy hablando con gente que se asustan con las críticas no estoy hablando con gente que se asustan con los comentarios quiero que te levantes y digas yo soy de los que Dios va a levantar se necesitaba que alguien creyera que Dios lo iba a ubicar pero era difícil porque la mayoría estaba marcado por la destrucción la mayoría estaba marcado por el pecado y por la maldad pero en el otro panorama ahora la gracia y la justicia hacen un trabajo y hay alguien que tal vez están pensando que no puede pero Dios utilizó su mismo mecanismo y seleccionó a los que aparentemente no podían a los que aparentemente no tenían las condiciones a los que aparentemente no sabían hablar a los que no eran culto aquellos que probablemente tenían sabiduría habilidades pero no eran públicos nadie los conocía y la gente dice y que fue porque el pueblo dejó de ir donde estaban los jueces nominales y comenzaron a comenzaron a caminar a los de la calle sabe que sabe cuál es la señal de que hay gente allá afuera es que aquí se está estableciendo una casa de jueces prepárense que van a venir gente de todos los lugares de todas las zonas y la gente van a decir van a preguntar qué es lo que pasa en ese lugar es que allí hay jueces que están estableciendo cosas por eso como juez del reino de Dios comienzo a declarar que la delincuencia aquí bajará quiero que revisen la prensa en los próximos 30 días verán noticias en la prensa la delincuencia bajará se van a levantar mujeres a profetizar en los hospitales a profetizar en las escuelas a profetizar en la cárcel a profetizar en la discoteca a profetizar en los colmados a profetizar en la calle lo que necesitamos es alguien que deje de hablar tanto y comience a declarar la justicia de Dios a veces uno piensa que no se puede yo sé que contigo es difícil porque las estructuras no nos permiten cuando yo terminé mi primera carrera yo creía que algunas cosas no se podían porque cuando me hice ingeniero yo creía que la ingeniería me iba a sacar pero hoy quiero dejarte una palabra me di cuenta que la ingeniería no me sacó luego hice la licenciatura y la licenciatura tampoco me sacó luego hice una maestría y la maestría no me sacó luego hice un doctorado y el doctorado no me sacó ¿sabes qué entendí? que tenía que depender del Padre y hoy yo profetizo sobre ti porque lo que está pasando no es difícil pero es difícil lo que está pasando no es grave pero es grave si no tienes fe porque el enemigo ha puesto una tristeza en tu corazón desde el mes de febrero febrero 21 es decir es alta y baja y no obstante eso en el mes de abril tuviste un golpe duro porque lo que te pasó en abril te ha marcado hasta hoy tiene una herida que no has podido cerrarla herida herida abril 17 pero Dios te dice hoy esa herida la voy a cicatrizar esa herida la voy a sanar no obstante eso en la parte baja derecha de tu vientre hay una molestia que te da de tiempo en tiempo eres sana hoy porque Dios te va a restaurar por dentro y por fuera Dios te va a restaurar por dentro y por fuera yo le ordeno a tus órganos le ordeno a tu cuerpo que se restaure le ordeno a tu vida que se restaure tiempo de restauración la justicia de Dios la gracia de Dios te toca cuando los jueces comenzaron a caminar en la calle uno de los eruditos dice que ellos salieron ¿sabe por qué salieron? los comentarios de la gente ¿y quién es ese? ese no es el morenito de ahí abajo ¿y quién es ese? esa no es la jojota ¿y quién es? ese no es el jojoto y ese ese no es el arrancado pero ahora la prostituta estaba caminando en la calle iba al que estaba y le decía ¿cómo era la palabra? el sonar cuando ella hablaba las cosas cambiaban ellos iban y preguntaban Isaías ¿qué fue? Isaías entonces ¿qué revela? dice llegó la era de la restauración de los jueces yo vengo a declarar que en esta casa comienza la era de la restauración de los jueces para Puerto Plata en esta casa comienza la restauración de los jueces mujer levanta tu mano hombre levanta tu mano lo que toque será bendecido a quien le declare será bendecido el tiempo de gloria llegó sobre ti nadie podrá detener lo que Dios te dijo viene un fluir prepárate que voy a soplar ese fluir tienes que saber que Dios lo va a hacer contigo no porque tú puedes sino porque llegó la fecha dile a alguien llegó mi fecha yo no entendía antes yo no entendía lo que era la labor del juez hoy solamente estoy dejando unos pequeños detalles porque los jueces eran los que condenaban y eran los que sacaban evidentemente Dios le estaba diciendo voy a restaurar la era de los jueces pero ahora Dios lo mandó a las plazas a las calles pastor ¿por qué? para que la gente sepa que Dios no usa a quien busca sino a quien Él quiere ojalá alguien entendiera eso yo me di cuenta que no vale que yo busque si no ha llegado mi fecha no vale que te meta orar cinco días veinte días treinta días yo oro pero estoy esperando mi fecha pero yo quiero declararle a esta iglesia esta iglesia le llegó su fecha esta casa le llegó tu fecha hijo te llegó tu fecha te llegó tu fecha te llegó tu fecha te llegó tu fecha le llegó la fecha la crisis se va la enfermedad se va los problemas se van le llegó su fecha una bebé se va te llegó tu fecha prepárate fuego de Dios agarra Dios le llegó tu fecha le llegó la fecha esa enfermedad le llegó la fecha ese tumor le llegó la fecha ese problema le llegó la fecha esa ingresión le llegó la fecha pues se se levantará pues cuando yo estaba escribiendo sobre este yo dije mami ahora voy a probar si es verdad gloria y ese día gente que le faltaban riñones Dios le puso riñones hígados una mujer que le habían cambiado el estómago y le habían puesto el estómago pequeño y no encontraban ahora como ubicarlo de nuevo el estómago se le expandió gente que no podían comer Dios lo puso a comer de nuevo pero hay un milagro que a mí a mí me bendió porque yo escuché cuando el padre dijo voy a poner el hueso digo voy a poner el hueso y eso es alguien que le hace falta un hueso una persona había tenido un accidente y la columna vertebral había perdido uno de los discos de manera que tenía hierro y sentado en su silla de rueda y de repente la mujer comienza a correr y le pone el hueso ahora lo cierto es que ese fue un día difícil porque cayó mucha agua y como cayó mucha agua esa mujer se quedó se quedó en el lugar y ella le dijo al esposo quiero que me tire me lance de la silla de rueda le dice como te voy a lanzar de la silla de rueda para que te voy a lanzar oye lánzame porque el profeta dijo que en el camino muchos iban a ser sanados él dijo que todos los que creían iban a recibir su milagro y él dijo que los jueces no dan palabra que se pueda devolver por eso es que dice la biblia que no restaurará la palabra como que la palabra no sería no restauraría vacía es decir cuando el juez lanzaba la palabra nadie podía decir ni que se canceló por eso es que algunos locos viejos cuando un profeta declara la palabra va para yo no lo recibo y quien dijo que tu puedes cancelar eso tu puedes cancelarlo si tu estás al nivel del profeta que lo dijo a mi me han echado de todo mi nombre lo han metido en licuadora los brujos lo metieron en un freezer se quemó el freezer lo metí en una licuadora se explotó la licuadora lo metieron en una nevera se quemó la nevera lo metieron en un microondas se explotó el microondas luego lo llevaron a mi esposo y yo y lo pusieron en el ahí en la yapur en el cementerio arriba de una tumba y pusieron el nombre Dios me habla en la noche y en la madrugada le digo mami vamos que metieron el nombre de nosotros allá agarré y pusieron tenían todo cuando llegué había un grupo de vela me llevé la vela para mi casa y como no se va la luz en mi casa yo mismo apagaba la luz y me alumbraba para que el diablo vea que hasta la luz de él la voy a usar por favor alguien ya está listo a ti porque si tu eres juez de Dios el diablo no te puede maldecir el diablo no te puede matar eres juez de Dios me encantará pues se me encantará agarraron y pusieron una cuestión la ronda esa y metieron mi nombre en el medio y le digo padre yo quiero ahora que todos los brujos que hicieron esto tú me muestras los nombres agarré mi lapicero me senté en mi casa dame los nombres dame los nombres dame los nombres yo sé que estaba en una guerra dame los nombres y dame la dirección y cuando me dio los nombres y la dirección con mis 70 intercesores fui a la casa de cada uno o te va o te arrepientes o te mueres ¿cuál de los tres? tú sabes cuál es el problema el diablo se dio cuenta que hay evangélicos pero no hay jueces y como no hay jueces el diablo está haciendo lo que él quiere pero hoy vine a declarar una palabra aquí que los jueces se levantarán se levantarán comienza otra vez a Dios establecer lo que quiere hacer lo que quiere a quitar lo que quiere y a poner lo que quiere quien dice amén aquí hoy la mujer se tiró en el piso quiero que te prepares porque voy a orar después de eso la mujer se tira en el piso y cuando se tira en el piso en la hierba yo estoy terminando de ministrar la tercera noche y ella le dice a su esposo no me voy hoy en esa silla de ruedas llévatela súbela al vehículo le dice pero mujer vamos a esperar que venga otra cruzada no Dios dijo que mi milagro es hoy el problema es que hay gente que están buscando algo pero ellos se van a causa de la situación tú sabes cuál fue el secreto de los que estaban afuera ellos hacían iban a todos los cultos aunque se quedaban afuera ellos iban a todos no encontraban sillas pero se quedaban afuera no le ponían carpa porque aquí yo veo que ustedes tienen carpa ustedes tan bonito aquí pero esa gente no le ponían nada en pleno sol ellos estaban ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dijo no no los otros están vamos a agarrar de los que están cogiendo sol que los que están cogiendo sol esos saben esos pelean arriba y abajo por eso es que Dios no le por favor levanta esta mano agarra esto Dios nunca le da una unción fuerte a un cobarde Dios le da unción fuerte a gente que no tienen miedo que pelean donde sea cuando por favor alguien creyó esa palabra la mujer está y la mujer estando ahí ahora ella había creído en la palabra termino de predicar comienza a caer hermano un tamaño de aguacero el aguacero que cayó yo mismo salí corriendo porque sudado y ya había terminado había una gente que quería le digo hablamos otro día vayan al hotel llévenme al vehículo entro al vehículo estoy sudado y me dicen apóstol hay una mujer cuando estoy saliendo del estadio hay una mujer que está en el medio del play esa mujer en medio del agua está con su esposo y sus dos hijos ya las gradas se vaciaron las sillas que estaban se vaciaron veo la multitud que está saliendo y en medio del agua ella dice que no se va sin su milagro Dios mío yo voy saliendo y le digo párate usted está sudado le digo padre cúbreme salí y cuando salgo voy caminando me están poniendo una sombrilla y voy caminando hacia allá mucha agua cuando llegamos a la hierba ya el agua está subiendo en la hierba pero la mujer está ahí y la mujer está boca arriba diciendo padre tú me hablaste y si yo soy predicadora no es verdad que estoy condenada una silla de ruedas tú me dijiste que yo iba a predicar en las naciones y yo no puedo subir a la montaña en silla de ruedas yo no puedo subir escalera en silla de ruedas y hay iglesias recuérdate que hay iglesias que están en cuarta planta en quinta planta por favor al que está cerca dile creí la palabra dígalo cuando yo veo esto este escenario el esposo llorando unos cuantos servidores que estaban ahí llorando sus hijos llorando y veo esto me hinco le tomo la mano a la mujer que está boca arriba y comienzo a orar y lloramos en la presencia de Dios allí mientras estoy llorando en la presencia de Dios le suelto la mano y levanto mis manos y en lo que levanto mis manos yo sabía que Dios iba a hacer un milagro por la fe que tenía esta mujer yo sabía que Dios iba a hacer algo por su persistencia y su permanencia levanto mis dos manos y estoy proclamando Padre gracias por hacerlo gracias pero me doy cuenta que en medio de llorar estoy escuchando la voz del esposo la voz de los hijos la voz del intercesor y la voz mía pero no estoy escuchando la voz de la mujer y yo digo Dios mío la mujer está ahí parece que está callada pero yo no quiero abrir mis ojos porque yo sé que el milagro Dios lo va a hacer digo Padre tú lo vas a hacer cuando tú quieras cuando yo miro me doy cuenta abrí mis ojos me doy cuenta que la mujer no está en el piso y cuando levanto la mujer está corriendo diciendo Cristo viene yo creo que esa unción es para ti hoy esa unción es para ti levanta tus manos por favor la era de los jueces comenzó en Puerto Plata la era de los hombres y las mujeres que van a establecer la era de los hombres y las mujeres que van a marcar la era de aquellos que Dios llamó prepárate que llegó el día de cerrar discotecas llegó el día pues se levantará levántate levántate con un grupo como yo lo he hecho hagan una lista de la discoteca y comiencen a salir una por una y ponle fecha ponle fecha de cierre porque a partir de hoy las discotecas serán puestas en negocios de venta de comida en el nombre de Jesús los puntos de droga se cancelan prepárense viene un movimiento de Dios en los próximos tres meses aleluya jueces se levantarán y jueces se levantarán y jueces se levantarán en este lugar o aquí en esta ciudad y jueces se levantarán y jueces se levantarán un movimiento un movimiento de Dios va a entrar en esta zona de justicia donde Dios va a hacer justicia con personas que han malversado con políticos con funcionarios con drogadictos Dios va a hacer justicia con todos los que se han levantado contra el reino de Dios prepárense que desde la fecha hasta los primeros tres meses de 2018 tiempo de justicia alguien dijo amén aquí hoy Dios te va a hacer justicia levanta tus manos por favor Dios te va a hacer justicia por cuanto has creído a pesar de que has sido duro Satanás Satanás ha querido destruirte por dentro y por fuera el diablo te golpeó el primer golpe fue dado en el 2006 porque desde el 2006 ha estado batallando eres una guerrera una mujer que ha estado aun cuando en medio de la alta y la baja subida y baja ha estado de pies en el 2006 el diablo te quiso matar en aquel atentado en el 2007 aquel problema afectó tanto tu vida que inclusive te hizo daño en tu estómago tu estómago se infectó se enfermó en el 2008 y 2009 tuviste que lidiar con un problema serio en tu útero en tu parte creativa esos fueron dolores fuertes pero Dios te marcó para algo extraordinario porque en el 2010 desde el 2010 es una guerra que ha tenido en la familia ha tenido que pelear en la noche en la madrugada en el día ha querido salir de la ciudad porque Dios quiere sacarte y Dios ha querido hacerlo pero no lo ha hecho hasta que no llegue la fecha te voy a decir algo porque hiciste programa para la mudanza pero Dios te dijo todavía no hay mudanza preparaste todo llamaste hay alguien que te confirmó hasta tenía un lugar donde iba a estar pero Dios te habló esa madrugada y te dijo todavía no es la fecha porque hay gente que en tu propia familia no han entendido lo que Dios quiere hacer contigo hay gente que no han entendido que Dios te marcó para algo grande hay gente que no sabe que Dios te marcó tiene una palabra fuerte lo que dice se cumple el diablo le tiene miedo a tu palabra no eres de muchas palabras no eres de estar mucho en los medios pero eres alguien certera establecida direccionada y sabe que porque en el 2013 el diablo quiso matarte en el accidente pero no te pudo matar cuando ese accidente pasó no te pudo matar yo puedo ver ángeles de Dios que te estaban marcando allí ese accidente fue poderoso pero ángeles de Dios estaban sobre ti y no te pudo matar el diablo en el 2015 se levantó un familiar y te levantó una calumnia pero hoy vengo a declarar sobre ti que la gloria que viene es extraordinaria Dios te coloca como juez de tu familia como juez de tu barrio como juez de la ciudad alguien por favor adora a Dios hoy jueces se levantará alguien adora a Dios aquí hoy jueces se levantará se levantará se levantará levanta tu mano dos cosas me hacen falta y me voy quiero que levanten las manos Dios hoy va a utilizar tu mente tu espíritu va a utilizar tu cuerpo para bendecir a muchos esta casa entra en una multiplicación antes de salir el año hija no te olvides de eso está hecho está hecho para que nunca más te vuelva a molestar estaba orando por ella pero no estaba pidiendo por ti yo lo escuché va a sentir el fuego de Dios esa es la señal de que está sano oh my God ahí está oh está hecho está hecho L3 creía que yo no lo sabía yo lo escuché L3 no más para abajo hija más para abajo ahí 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 en el nombre de Jesús se va está hecho cuando siente el fuego es que se fue ah está hecho alguien aplauda al Rey de Rey alguien aplauda a Dios hoy se levantarán se levantarán se levantarán se levantarán alguien adore a Dios por favor se levantarán hoy no es una cruzada de milagro oré por ellas porque ay ustedes y ustedes lo apoyan levante su mano por favor hoy se levantan jueces de aquí me faltan dos cosas esta y otra que voy a hacer padre en el nombre de Jesús está listo para recibir esta audición quiero entregarte esta audición para seleccionar los jueces no utilizaron los mismos paradigmas utilizaron un sistema antiguo que era el que se utilizaba cuando los profetas estaban en las montañas el esquema que se utilizó divinamente fue el sistema de la permanencia se lo dije al principio no seleccionaron a los que estaban cómodos seleccionaron a los que en medio de la guerra permanecían porque se entendía que todo juez tiene ataques todo juez tiene persecución y ellos y ellos decían no puede ser tu juez si eres cobarde si después que emita una palabra y te persiguen salga huyendo todo lo que tienen el espíritu de permanencia de estabilidad hijo prepárate hijo prepárate hijo prepárate quiero que te prepares levanta tu mano por favor quiero soplar esa unción hay algunos de ustedes te voy a decir lo que te va a ocurrir hay algunos que van a sentir los jueces funcionan por tres áreas una por su mano dos por su pecho y tres por su mente es decir mano mente y corazón hoy va a sentir un fuego en las manos es la señal de que Dios se está poniendo sobre usted una palabra para establecer para declarar para mandar los jueces no así no los jueces así profetas y jueces así adoramos a Dios levanta tus manos y adoremos a Dios te damos gloria gloria te adoramos te adoramos hoy Señor hay algunos que van a ser sano en este proceso alguno van a ser sano quiero que aprendas que aprendas a celebrar el milagro gloria te adoramos te adoramos en toda gloria gloria te adoramos y me adoramos Dios Señor tu eres te adoramos en toda gloria te adoramos te adoramos y me adoramos y me adoramos Señor Tú eres mío Y enamoré Y enamoré Hay un tumor que está saliendo ahora Hay un tumor que está saliendo Hay un fibroma que lo va a botar Ahí está esa mujer, ahí está Ese fibroma va para afuera Hay una mujer que va a botar el fibroma Hay una mujer que va a botar el fibroma Lo va a botar, lo va a botar, lo va a botar Lo va a botar Se ve el fibroma, se va, se va, se va Se va del lío Se va, se va todo tipo de tumor Problema en los huesos Se va el problema en los huesos El estómago es sano Todo tipo de enfermedad, los dedos que salgan afuera de los cuerpos Todo tipo de molestia se va Hay ganglios que son sanados Se van los gister, gister en el seno En el seno izquierdo Se va un gister en el seno izquierdo En el seno derecho Se va hernia Todo tipo de problemas En la columna vertebral L1, L2, L3, L4 Riñón, fuego Recibe el topo de los dios Se va, se va Se va, se va, se va Allí donde está el dolor va a sentir el fuego del Espíritu Santo Allí donde está el dolor va a sentir el fuego del Espíritu Santo El riñón está siendo, y riñón derecho está siendo cambiado Riñón izquierdo está siendo cambiado Hígado Toda persona que está enfermo del hígado Hay tres personas que Dios está sanando del colon El colon está siendo sano Dios mío El colon está siendo sano Si Dios lo hizo con aquella mujer lo va a hacer contigo Si lo hizo con ella va a hacer contigo El colon está siendo sano Dios Hay una muchacha, tiene como 23 años Dios le está sanando del colon Ella sabe quién es Hay un muchacho, un joven Que tiene problemas de hemorroides Dios le está sanando ahora mismo Tu colon está siendo restaurado El pulmón está siendo sanado Va a sentir fuego allí donde Dios Una calentura Donde Dios está tocando tu cuerpo ahora Hay una persona que Dios está sanando sus manos Sus coyunturas están siendo sanadas Las vías, las vías de respiración están siendo sanadas Las vías respiración están siendo sanadas Las vías urinarias están siendo sanadas Se va todo tipo de enfermedades en las vías urinarias Las vías respiratorias Señor la vía digestiva está siendo sana Cada órgano, cada cuerpo está siendo sanado Cada, cada, cada cuerpo está siendo sanado Siento el poder de Dios sanando Se va, se va, se va Algunos no podrán estar de pies al peso de gloria No podrán estar de pies Cuento tres No podrán estar de pies Cuento tres No podrán estar de pies Hay otros que van a sentir un fuego Hay otros que van a sentir una remonión fuerte Hay otros que van a sentir la mano de Dios Uno, dos, tres Recibe el milagro de Dios ahora Tómalo, 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 tómalo Recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios Recibe el milagro de Dios, recibe el milagro de Dios Va para afuera, va para afuera Va para afuera Va para afuera, déjalo salir Juego de Dios sobre ella Va para afuera En el nombre de Jesús el milagro es para ti Va para afuera Hay alguna que lo vaya a vomitar Lo va a vomitar, lo va a vomitar Míralo ahí, lo va a vomitar, lo va a vomitar Lo va a vomitar, va para afuera El milagro va para afuera, va para afuera Se van los tumores, se van los tumores Se van, se van, se van Algunos le van a vomitar Le ven, shataba, y beba, se ve Hay alguien que Dios le está liberando Dios le está restaurando El milagro está... Le ven, shataba, bababase Alguien a gloria a Dios Tú eres digno Le ven, gloria Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Confío, el milagro está hecho Hay un hueso que fue sano Escuché un hueso Escuché un hueso que fue sano Escuché una coyuntura que fue sano Hay un pie que fue sano La coyuntura de un tobillo fue restaurada La coyuntura de las rodillas fue sano Padre, en el nombre de Jesús Bendice los jueces que están aquí Y todos los que fueron sanos Amén Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Bendice lositutionos Bendice los juicios Bendice los juicios Todo problema en tu pecho, mujer, es sano En el nombre de Jesús, tu vientre, tu sistema En el nombre de Jesús La circulación se restaura Se restaura tu circulación Se restaura tu circulación La azúcar ahora mismo llega, llega, llega a su punto normal Osteoporosis, le ordeno que salga ese cuerpo ahora En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Jesús Padre, bendigo a cada juez Cada mujer y cada hombre Que tú lo ubicas para que salga con su pastor, con su pastora Con su padre A declarar la palabra en toda la ciudad En el nombre de Jesús Hay alguien aquí que no es cristiano, levante la mano Hay alguien que no es cristiano Hay alguien que no es cristiano aquí Una, que bueno, ven hija, ven Otra, las que no son cristianas Quédense ahí, quédate ahí hija Quién más, no, no pasen, quédense ahí Quédense ahí, quién es los que no sean cristianos Mire, mi doña Míreme, mi doña Está hecho En el nombre de Jesús Agárrala En el nombre de Jesús Está hecho Hija, quiere esta unción, la quiere La necesitas Puedo decir lo que dijiste ayer Ayer dijiste No sé qué hacer Estaba sentada Puedo ver el panorama Estaba sentada Porque hay unas preocupaciones que te persiguen Y no sabes Y tenía un lápiz en las manos Es así Pero Dios te dice hoy Ya sabes qué hacer Yo te ayudo Está hecho Hay un documento que te preocupa Abre tu mano Y como juez Lo voy a firmar por ti Lo necesito Está hecho Lo pediste Y lo creíste Lo voy a firmar por ti Se te ha hecho difícil Antes que pasen esos Esos tres meses Lo tendré en las manos En el nombre de Jesús Como juez Del reino de Dios Para establecer la justicia En la gracia Hecho está Agárrala Hecho está En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hecho está Los que no son cristianos Levanten la mano Si están fuera No importa si están fuera Si están dentro Levanten la mano Yo quiero orar desde aquí Quédense ahí donde están Padre en el nombre de Jesús Bendice toda esta vida Que levantan sus manos Estando fuera y dentro Para gloria de tu nombre Está hecho Alberto Hay un milagro para ti Hoy muy grande Está hecho Y Dios lo va a hacer Bendice esta vida En el nombre de Jesús Todos los que no son cristianos Que escucharon Cuando cuente tres Van a pasar corriendo aquí Uno Dos Tres Pasen corriendo Los que no son cristianos Alberto Si me escuchaste Hay un milagro para ti Aplauda al Señor Y que ellos vayan pasando Yo creo que hay más Creo que hay más Dios ha sido bueno Un mujer contigo Mira con poca gente Dios es tan bueno Dios te cuidó De cuatro muertes La primera vez Que te iban a matar Fue en una habitación Un malvado Un hijo del diablo Te iba a matar Te íbamos a echar la cabeza Tú lo sabías Te íbamos a echar la cabeza Tranquila Yo no voy a mencionar Nombre La segunda vez Fue en un motor Pero no te moriste El de alante Se dio Y el otro Los que estaban Se hirieron Pero tú no La tercera vez Fue en un lugar Que estaba Con unas amigas Que se armó un lío Tiroteo Botella Tú estabas Casi en la puerta La bala se debió Ir donde ti Y se le pegó Al que estaba allá Y la cuarta vez No puedo mencionarla Porque sabe Donde fue Dios te ha cuidado Cuatro veces Las cinco No va Hoy Dios te llamó Ya para salvación Y para nuestra paz El poder de Dios Está sobre ti Y Dios te agarra Y te toma Para que sea un instrumento Ahora con todas esas personas Que tú los conoces Tú va a ir donde ellos Y le va a llevar la palabra Dile lo que Dios Hizo contigo Cuéntale a ellos Lo que Dios hizo Con tu vida Debe ir donde ellos Porque tú tienes acceso A ellos Tú puedes entrar En ese mundo Si Dios lo hizo conmigo Y lo hizo contigo También lo puede hacer Con ellos Hay dos muchachas Que tú amas Y hay un muchacho Que tú amas Que tú lo quieres bastante Él tiene oportunidad Todavía Tú sabes que Él está vivo Por gracia Porque en aquella cosa Él debía morir Y no morir Pero hoy Tú puedes ayudarme Quiero que salgas de aquí A llevarle la palabra Y tú serás la juez Que le va a llevar La justicia Y la gracia a ella Tú se la vas a llevar En el nombre Levanta tus manos La unción La unción que está Sobre mí La va a llevar Va a sentir Un fuego muy grande Va a sentir Una unción muy fuerte Esa unción Es para que se lo lleve Yo sé que tú La necesitas Todos la necesitan Pero tú la necesitas Especialmente Padre En el nombre de Jesús Ahora Sopla sobre ella Desde sus pies Hasta su cabeza Y restaura Su sangre Restaura Su cuerpo Restaura La por dentro Y por fuera Y permite que Todo lo que se rompió Se restaure En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está hecho Está hecho Alguien aplaude El Rey de Reyes Está hecho Levanten sus manos Por favor Quiero que repitan conmigo Señor Jesús Hoy Tomo decisión De amarte Adorarte Y seguirte Todos los días De mi vida Renuncio A mi vida Pasada Y acepto Tu bien Tu salvación Tu nombre Tu rostro A partir de hoy